Messi y Antonella, una historia de amor sacada de un cuento de hadas. Leo con tan solo 8 años debutó en un equipo de fútbol infantil llamado News Old Boys en Rosario, Argentina. Allí conoció a quien sería un gran amigo, Lucas Scalia. Un día Lucas invitó a Messi a pasar vacaciones en Mar de Plata. Jugaban videojuegos hasta que la prima de Lucas se le acercó a Leo. Como buena anfitriona le preguntó si necesitaba algo. Ese día Antonella y Leo se conocieron. Fue un amor a primera vista. Nunca dejaron de hablar hasta que un día la familia de Leo decidió mudarse a España. Con tan solo 11 años fue fichado en las ligas menores del Barcelona. Su relación con Antonella se mantuvo a distancia. Se veía muy pocas veces. Leo con 21 años ya era todo un profesional. Antonella no pudo soportar amarlo más a distancia y se mudó a Barcelona. Tras varios obstáculos son una pareja digna de un cuento de hadas. Si quieres más información visita quepasa.com